¡Pup, pup, pup! La primera del día de hoy, que es una pregunta OscarPS11 ¿Juego que comprar de septiembre? Destiny, FIFA, etcétera Bueno, juego que comprar en septiembre Bueno, tenemos los Sims 4, tenemos FIFA 15, tenemos Destiny y tenemos Naruto si pugen, Ultimate Ninja Storm, Revolution o no me acuerdo ahora mismo el título, larguísimo Tenemos entre esos, si tenemos que escoger solamente uno, pues realmente, seguramente, probablemente, si no eres fan de Naruto, pues Naruto no te va a gustar Pero si eres fan, por ejemplo, de fútbol, FIFA te va a ser tu elección, probablemente, es que ya depende de cada uno, ¿no? Pero si lo que realmente buscas entretenimiento a largo plazo y demás, parece ser que Destiny es una de las apuestas más fiables, podríamos decir, ¿no? Un título que, como digo, pues es bastante largo, bastante grande, tenemos varias opciones en muchas cosas Y además de ello, pues modo cooperativo, competitivo y todo esto, jugar con amigos, subir de nivel, cosas que nos van a llevar mucho tiempo Hacer todas las misiones, las misiones secundarias, coger los objetos, todo esto, pues nos va a llevar una cantidad de tiempo Epicness, con lo cual, pues, seguramente en duración, calidad, precio y todo esto, Destiny posiblemente sea una de las mejores opciones Pero yo, la verdad, es que uno de los juegos que más espero, aparte del Hyrule Warriors, pues también es el Naruto nuevo que viene Los espero todos, Destiny, Naruto y el este y el Hyrule Warriors, pero bueno Si hay que elegir solamente uno, pues quizás Destiny sea la mejor opción Si luego, pues, te gusta ya por separado cada uno, pues, ya es la elección de cada uno, lógicamente Pasamos a la siguiente pregunta, que es Raptor Gamers YouTube Ángel, ¿te gusta más dar noticias o hacer gameplays? Me gustan las dos cosas por igual, básicamente Yo, ya sabéis, lo digo siempre Una de las cosas que más me gustan es poder dedicarme al mundo de los videojuegos Y, lógicamente, me gusta todo, me gusta tanto jugar como dar noticias Las noticias molan muchas veces porque el hype que levantan y demás Y, sobre todo, hacerlas en el momento que salen, ¿no? Ver la expectación de la gente, compartir tú con ellos ese momento de... de... de alucine, ¿no? Como, por ejemplo, yo qué sé Cuando hackearon el network tantos meses o tanto tiempo y demás, ¿no? Compartirlo con la gente, minuto a minuto, saber lo que está pasando Y todo esto, ver los comentarios, las reacciones de las personas y demás O en el E3 exactamente lo mismo En eventos importantes, Tokio Game Show, Gamescom y demás Pues es muy divertido, ¿no? Hacer ese tipo de noticias y demás Y lo gameplay, lo mismo, probar videojuegos Es lo que me gusta también, o sea Me gusta yo creo que por igual, probablemente Vamos con Soltecki Que nos pregunta, ¿crees que a la Xbox 360 y a la PC3 le queda mucha vida aún? Pues no creo No, no creo que después de 2014 le quede... le quede nada de vida Es posiblemente que... posiblemente se acabe ya Lo que sería el transcurso de... de la generación Y... la generación actual que estamos ahora Pues ya se implantará Y tal, ya sabes que en 2015 pues salen todos los juegazos En... en PlayStation 4 y Xbox One Luego los juegos que saldrán probablemente pues en... En plataformas PS3 y Xbox 360 Pues serán muy pocos Rezagados los juegos que salgan en Japón Eh... luego también aparte de ello pues los típicos juegos deportivos FIFA Pro seguramente Y... pocos más Y realmente pues bueno Se quedará con un catálogo Ambas consolas pues bastante grandes Del que disfrutar, disfrutar y disfrutar Tiempo, tiempo y tiempo y tiempo Ya sabes que con PlayStation Plus pues nos seguirán regalando juegos en... PlayStation 3 por ejemplo Y en Xbox Live pues lo mismo con Games with Call Y podremos ir probando juegos gratuitos Que bueno, eh... que está bastante bien Vamos con JaviBB7Code ¿Qué te parece Far Cry 4? Enhorabuena por tu trabajo día a día y un saludo Bueno, un saludo también para ti ¿Y qué me parece Far Cry 4? Realmente lo que se ha visto me está gustando bastante, ¿no? Es bastante parecido al Far Cry 3 Eh... luego aparte pues el tema de animales pues también se ha incrementado, ¿no? El tema del elefante también me parece bastante divertido El poder ir con el elefante, el elefante te ayude Y todo esto tiene muy buena pinta Pero yo creo que todavía falta por ver un poco más, ¿no? Hemos visto todo el rato la misma demo jugable Hemos visto todo el rato el mismo paisaje y demás Y yo creo que faltan más cosas por ver Nos queda más chicha por ver del juego Pero si sigue la línea que sigue del 3 Que parece que la sigue Pues no lo vamos a pasar en grande totalmente O sea, tiene la pinta de que va a ser uno de los juegos del año Y yo la verdad seguramente lo compré de salida Porque le tengo muchas esperanzas a este título Y seguramente caiga Caiga de salida Así que bueno, veremos a ver como digo Mientras siga la estela del 3 Que es lo que parece Y mientras se enseñen más cosillas Pues caerá seguro Y yo creo que va a ser un gran juego Pasamos a la siguiente pregunta Eddie Ayala ¿Hay algo que siempre te habría gustado decir Sobre lo que es ser youtuber Respecto a lo que cree que es la gente? Eh... bueno Es una pregunta bastante enrevesada Yo la verdad no suelo decir Cuando me dicen ¿Qué te dedicas tu día a día a ser youtuber? No sé Me suelo guiar más Porque no sé Suena un poco Eh... no tonto ni estúpido Suena algo extraño ¿No? Yo es que realmente Lo que hago y lo que me gusta hacer Es comunicar a la gente diferentes cosas Entretener a la gente Eh... sobre los temas de los videojuegos ¿No? Me gusta pues... Eh... Reconocerlo a mi mismo como... Eh... Como un entretenimiento ¿No? Para los... para las personas Y realmente pues es lo que... Lo que siento ¿No? Para mi ser youtuber es eso Entretener a la gente Si es que no hay... no hay otra Pero lo que estés haciendo es intentar pues mantener al espectador Eh... enganchado a tus videos Eh... y que realmente pues los vean Eh... se entretengan Pasen el rato Se olviden de sus penas Se olviden de sus problemas Durante ese tiempo Y si lo consigues pues eres Eh... uno de los mejores youtubers del mundo Eso está claro Si... si alguien logra Eh... Alguien que tenga muchos problemas Eh... logra pues Eh... un youtuber Apartarlo de... de ello Y durante esos 10 minutos 15 minutos que duele el video Eh... se siente mejor Pues eh... ya se puede dar por satisfecho Se puede dar con un canto en los dientes De que ha hecho Eh... su tarea perfectamente ¿No? Ha hecho su hobby Su tarea o lo que sea perfectamente Y realmente pues bueno Me gusta sentirme muchas veces así ¿No? Como que estoy ayudando A las personas también A pasarlo bien A pasar el rato Y todo esto ¿No? Eh... que bueno Es que la gente pues No está sola Yo no soy una persona en alcanzable Soy amigo de todos O eso por lo menos Bueno amigo de todos no Soy amigo de... de mis amigos Podríamos decir Pero amigo de todos no Lógicamente pues la gente falsa Que me cae mal Voy a decir pues este... Este es un cabrón Y es un cabrón No lo voy a defender Ni nada por el estilo Por lo que tendría más bien con él Pero bueno Lo que os quiero referirme es que Me gusta Pues eh... Interesinar por la gente y demás Pasamos a la última pregunta De Pablo CL7 Si fuese algún animal ¿Cuál sería? Si por qué Un saludo desde Galicia Bueno Eh... Es una pregunta complicada ¿No? Tiene... Tiene bastantes factores Según Para mí mi animal favorito Es el perro ¿No? Pero bueno Si te hubiera que... Convertirme en un animal Pues yo que sé Extraño Podríamos decir O... Que realmente me fascinase Pues me convertiría en un dinosaurio Pero sin duda ¿No? Hay un... Un predador a tope Y... Y venga A comerme gente No Pero seguramente sería un perro Un perro o un lobo Son los animales que más me... Me gustan Los cánidos Son los que más... Jejeje Los animales que más nobles Creo que... Creo que son Y... Los más amigos del hombre Realmente ¿No? Son muy nobles Y... Y... Me encantan Realmente Me encantan Bueno Un saludo para Galicia también Y nada chavales Pero... Chavales y chavales Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo Preguntas y Respuestas ¿No sabes? Con el hashtag Preguntas Ángel y Saras Y nada Hasta la próxima Chao Preguntas 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 Gracias.